Buenas amigos y bienvenidos a una nueva ruta de Wine Rider en Noturismo Sobre Ruedas. Regreso nuevamente a Castilla y León, en una ruta que a lo largo de dos jornadas me llevará a descubrir castillos, museos... ...nos sumergiremos en su parte histórica del vino, la cual cuenta con más de 2.000 años de tradición... ...en el cultivo de la vid y en la elaboración de vino. Disfrutaremos, como no, de la rica gastronomía y nos alejaremos en locales con interés turístico, digamos, singulares. Si hay una uva que caracteriza esta zona de producción, esa es la variedad Verdejo, su sello de identidad, que no se limita a eso. También se elaboran buenos vinos blancos, ricos tintos y nos sumergiremos en sus bodegas subterráneas... ...para conocer unos vinos que se elaboraban aquí tradicionalmente, que fueron olvidados y que hoy se han recuperado. Hoy en Wine Rider en Noturismo Sobre Ruedas viajamos por la ruta del vino de rueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ruta de hoy la arrancamos en Madrigal de las Altas Torres, donde nos sumergiremos en la parte histórica de esta población y buscaremos su relación con el vino. Después nos dirigiremos a visitar el Museo de la Plastilina, en Fresno el Viejo, donde conocer la elaboración del vino de una forma divertida. Nuestra siguiente parada nos lleva hasta la población de Olmedo, donde visitaremos Finca Bodega La Mejorada. Un espacio con un pasado histórico y cultural muy importante e interesante de conocer. Disfrutaremos de la gastronomía en La Seca, en el restaurante El Sarmiento. Y ya que estamos allí, aprovecharemos para visitar los dos espacios de bodegas Menade, Menade Baisecala, en la propia población de La Seca, y su bodega Cerca de Rueda. Para finalizar, descansaremos en un lugar con encanto, en Villaverde de Medina, el Jaraíz de Don Marciano. Arrancamos ruta. Bueno amigos, pues la primera parada de la ruta nos trae hasta Madrigal de las Altas Torres, en la provincia de Ávila. Sí, dentro de la ruta del vino de Rueda, viajamos a la provincia de Ávila. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, los límites de las provincias y de las comunidades autónomas no se tienen por qué acomodar a los de las rutas del vino ni a las denominaciones de origen. Así pues, esta población, junto con una parte de Segovia y su gran mayor parte en Valladolid, pertenecen a la de Rueda y la ruta del vino de Rueda. Aquí nos sumergiremos en la parte histórica y cultural del viaje. Aquí, en el año 1451, nació Isabel la Católica. Y en el año 1476, los reyes católicos estableceron las primeras cortes de Castilla y León. Dentro de ese recinto amurallado, el cual comprende cuatro puertas que cada una lleva el nombre de hacia dónde se dirigen, nos encontramos en la puerta de Arevalo. Encontraremos también la puerta de Cantalapiedra, la de Medina, por Medina del Campo, y la de Peñaranda, por Peñaranda de Baracamonte. Encontraremos dos iglesias, la de San Nicolás de Bari y la de Santa María del Castillo. También un palacio, el Palacio de Juan II. Y buscaremos esa relación con el vino a través nuevamente de la iglesia. Aquí se establecieron los monjes agustinos de Estramuros. El convento hoy en día no existe y ellos cultivaban grandes extensiones de la variedad verdejo. Cuando la bodega del convento se les quedó pequeña para su producción, decidieron instalar una, abrir una nueva, en la parte alta del pueblo. Una obra que empezó en el año 1732 y que les llevó nada menos que 34 años en acabarse. Vamos a ir también en busca de esa bodega. Recordo las calles de Madrigal de las Altas Torres, donde el estilo mudéjar está muy presente y la vida discurre sin prisas. Busco esa bodega museo y la hallo, pero el pueblo está en fiestas y toda actividad turística queda aplazada. No puedo visitarla. Desde la parte alta las vistas bien merecen la subida. Al fondo, el antiguo convento de los agustinos de Estramuros, el cual languidece ante el paso del tiempo y sobre todo por el vandalismo. Un tanto decepcionado por no poder ver la bodega Museo de los Failes, en Madrigal de las Altas Torres y sobre todo por la situación de abandono en la que se encuentra ese convento de Estramuros, pongo rumbo a mi siguiente sitio, a Fresno el Viejo, para conocer la bodega de Plastilina. Allí me espera Sol. Estamos en la bodega de Plastilina, en Fresno el Viejo. ¿Qué es la bodega de Plastilina? Plastilina es un museo sobre la elaboración del vino. Está situado en una bodega subterránea y en él podemos ver, contado con figuras de Plastilina, todo el proceso de la elaboración del vino, desde que se planta la viña, se cultiva, se vendimia, se prensa hasta que se fermenta y por fin se comercializa. Plastilina Plastilina ¡Suscríbete! Bueno amigos, nuestro recorrido nos trae a la primera visita de las bodegas en esta ruta del vino de Rueda y nos trae hasta la mejorada. Los orígenes de esta finca se remontan al siglo XIV, cuando María Pérez, una vecina de Olmedo, recibe una mejora, de ahí la palabra mejorada, a la herencia que le habían dejado sus padres. Posteriormente, en el siglo XV, aquí se establece una congregación, como podéis ver, de monjes. Los monjes aquí cultivaban y elaboraban vino y también se dedicaban a otros menesteres. Este punto se convirtió en un importante paso de camino a Valladolid y en él se alojaron ilustres personajes como Felipe II, Carlos V, los reyes católicos, e incluso Cristóbal Colón, quien aquí escribió el memorial de 1476. Posteriormente, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, la actividad continúa. Los monjes siguen cultivando, se convierte en un importante centro cultural. Aquí podemos encontrar, como podéis ver, un palomar, había una noria, una pesquera, se sigue cultivando la vid y sigue ese desarrollo para que se mantuviese la comunidad. Posteriormente y más recientemente, ha tenido diferentes dueños. Entre ellos, ha sido una escuela de los dominicos, ha sido una granja. Y en el año 1999, la familia de Moneo, el arquitecto, el famoso arquitecto, compra este espacio para reconstruirlo y para elaborar vino. Vamos a conocerles. Recorro las instalaciones de este espacio singular, donde se respira tradición y modernidad. Una modernidad contenida, donde la mano de Rafael Moneo lo ha convertido en un espacio con encanto. Su capilla, la cual estaba presidida por un retablo del mismísimo berruguete, está por rehabilitar. Paseo por su antiguo claustro, el cual me transmite paz y sosiego. Es época de vendimia y en la mejorada están como es normal a tope. Tras conocer sus instalaciones, es hora de catar sus vinos. Rueda es tierra de blancos, pero en la mejorada se han especializado por elaborar pinos tintos. Bueno amigos, no podría faltar en esta ruta, como es habitual, visitar una quesería. Siempre lo digo, vino y queso saben a beso. Vamos a conocer el trabajo que hacen aquí, en Campoveja, en Serrada. Estamos en la quesería Campoveja, es una quesería artesana. Nosotros somos la tercera generación, empezó mi abuelo. En el año 1952, él lo que se dedicaba era, iba a los diferentes ganaderos de la zona y les compraba los quesitos que ellos hacían con la poquita leche que tenía cada uno. Entonces esos quesos se los mandaba a Barcelona a un tío mío que los comercializaba. Entonces, claro, allí vieron muchos problemas porque cada queso era de un padre y de una madre, o sea, eran todos muy diferentes. Y mi tío le dijo, ¿por qué no lo que haces es comprar la leche a los ganaderos, a cada ganadero, y fabricar tu queso todo uniforme, todo igual? Entonces empezaron así, empezó a recoger leche a los diferentes ganaderos, a uno lo recogía a 5 litros, a otro lo recogía a 10, muy poquito, en muchos ganaderos. Y con ese queso se empezó mandando a Barcelona. Y bueno, así empezamos hace un montón de años. Y luego vino la generación de mi padre y luego estamos nosotros, que es la tercera generación. Nuestro queso es un queso de leche cruda de oveja. Tenemos la gama tradicional, que es la que llevamos hace un montón de años, que es el queso semicurado, el viejo y el añejo. Y luego ya, más innovadores, pues hacemos un queso con trufa, un queso ahumado, porque tenemos ahumadero nosotros propio y corteza natural. Y luego lo que hemos también hecho es un queso afinado, que es un queso de corteza lavada, es un queso de pasta blanda, es mantecoso, tipo francés. Bueno, no sé si un queso también boletus, tenemos y bueno, esas son las gamas de queso que nosotros trabajamos. ¡Gracias! Tras pasear por sus instalaciones e impregnarme de los sutiles aromas del queso, me dirijo al restaurante El Sarmiento, en el mismo Serrada, donde disfrutar de la rica gastronomía de la zona. ¡Gracias! 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 Una vez comido, y muy bien por cierto, la ruta me lleva a la visita de la segunda bodega de esta primera jornada, Bodegas Menade. En su espacio, Menade Baisecala, me espera Iván, con quien mantendré una mena charla. Bueno, pues en la ruta de hoy continúa, y me recibe Iván, de Bodegas Menade, en este espacio singular, a quien le quería hacer unas preguntas sobre su trabajo, sus vinos y el espacio donde nos encontramos. Buenas, Iván. Hola, muy buenas tardes, David. Gracias por recibirme aquí en vuestra tierra. Hombre, un placer tenerte aquí. Bueno, como sabes, estoy recorriendo la ruta de Albino Rueda, estoy visitando varios puntos de interés cultural y con ello también las bodegas, lo que es el no turismo, y recado aquí en Bodegas Menade. ¿Qué es Menade? Bueno, pues Bodegas Menade, ante todo es la sexta generación de una familia. En el año 2005 decidieron hacer el primer proyecto orgánico de la región, de Rueda. Centrarse en hacer vinos de calidad, no en cantidad. Muy importante, hay que elegir en la calidad. Bueno, pues pasa por vinos jóvenes que no mueran después de un solo año, que no desaparezcan sus aromas y gustos en una copa de vino mientras estás hablando, alternando con otra persona. Hay que elegir. Y nosotros empujamos a la calidad desde el inicio, desde nuestro propio viniedo. Tenemos 207 hectáreas en propiedad. Y decidimos bajar los cupos de producción para hacer muy buenos vinos jóvenes, para hacer vinos añejos, demostrar que la uva verdeja tiene un potencial de crianza mucho mayor del que desgraciadamente hoy en día todavía se conoce como un vino de chateo. Y con el tiempo, en el año 2018, nosotros nacimos en el 2005 como Menade, pero en el año 2018, Ricardo Sanz, xenólogo de la bodega y hoy en día propietario, decidió también recuperar las soleras. Nosotros hacemos vinos de solera, no soleados, es muy diferente, recuperando esa tradición del pasado y bueno, ahí tenemos esa gama de vinos que lo demuestra. También hay que probar. Bueno, yo los he probado y a reconocer que están muy ricos. Algunos me faltan. Bueno, espero que atarle. Me he acercado a la bodega que tenéis fuera. Este es un espacio dentro de lo que es el pueblo de La Seca. Tenéis oferta de no turismo, ¿no? La hacéis en la bodega. ¿Qué oferta de no turismo tenéis? Pues la oferta de no turismo, la visita más completa, se llama la visita de la custodia y combina las dos bodegas, porque esta aquí a donde estamos es nuestra historia. Son las seis generaciones haciendo vinos aquí. De hecho, Menade, cuando nace en el 2005, va a vinificar aquí. Hasta el 2008, que se empezará a edificar el edificio de Rueda y en el 2009 ya todas las fermentaciones alcohólicas tendrán lugar en la nueva bodega de Rueda. Pero aquí vamos a explicar la historia, la historia del vino. Lo primero, los romanos lo trajeron. Vamos a pasar rápidamente por Roma, por los visigos de los moros, los mauros, de Mauritania en el castellano antiguo, y los reyes católicos que recuperaron esas soleras y luego la decadencia del Imperio Español, la decadencia de Castilla también, allá por 1800. Cuando realmente nace la primera generación aquí, la monarquía ya se ha ido a Madrid y realmente Castilla se está comiendo las uñas. Porque todo el negocio que había era alrededor de esa monarquía y, bueno, ¿con quién hace ese negocio? Pues con nadie. Entonces la solera pasó a ser soleado, la picarra es que a Castellana metió el vino dentro de la Dama Juana, la puso al sol para crear los vinos, y pretendiendo una creación oxidativa al sol idéntica dentro de la barrica, que finalmente ese vino es el vino de mi abuelo. Que mi abuelo, bueno, cuando me hace probar sus vinos, me siento vivo, todo muy natural, eso sí. Pero claro, desequilibrado, ácidos acéticos, tal. Te sientes vivo cuando lo catas. Por barricas en proceso de elaboración, embotellados, nosotros tenemos verdejos de 9,90 la botella hasta 60 euros la botella. En función de la visita que quiera a nivel de vinos al cliente, eso lo vamos a diseñar para él, ¿no? Pero la custodia es la visita más singular de alguna de Menade, donde se recorre todo, la historia de la familia, la historia de la vinificación, tanto en España como dentro de Menade, y luego la degustación de todos los vinos, de los ocho vinos. Ah, no, es completo. Bueno, pues Iván, yo me encuentro aquí en un espacio rodeado de libros, ¿vale? Un espacio muy bonito que luego conoceremos. ¿Qué es este espacio? Pues esto es la bodega familiar de Menade, donde arrancaron en 1820. 4.500 litros de vino tinto son declarados al Ayuntamiento de La Seca. Digo bien de vino tinto. Desde entonces, cinco generaciones vinificaron aquí, incluido el papá de Ricardo Sánchez, que es Antonio Sánchez, fundador de Palacio de Bornos, que hoy en día no es de la familia, pero es fundador de aquella bodega, fundador con otras bodegas como el Marqués de Riscar, Lillera y tantas más, en la de la Nación de Origen Rueda, en 1980, y abandonada por él en aquel entonces, y recuperada por los hijos en el año 2005, que realmente Menade empieza aquí, en este espacio que hoy en día solamente es utilizado para el no turismo y la crianza de los vinos, estaban los depósitos de acero inoxidable ahí encajados, bueno, pues arrancamos un poco desde la nada, haciendo 150.000 botellas. O sea, los orígenes de los orígenes. Los orígenes de los orígenes. Y aquí, y por eso estamos aquí, por eso es nuestra historia, nuestra alma. Aquí está la esencia de los vinos. Y nada mejor que criar los vinos aquí abajo, sin climatizador. De forma natural, digamos. De forma natural. Hacemos vinos ecológicos y también naturales, sin sulfitos añadidos. Así que todo tiene sentido de estar aquí. Pues te parece si vamos a conocerlo? Vamos allá. Pues venga. Recorremos las galerías que siglo atrás fueron excavadas a pico y pala. Un viaje al pasado de Menade. De esta población. Y por qué no? De la historia de Castilla y León. Zona de bodegas. Un adelanto a lo que mañana descubriré. Cae la tarde. El sol se va ocultando lentamente en el horizonte. Es hora de descansar. De finalizar esta primera jornada. Para ello, me acercaré a Villaverde de Medina, al jaraíz de Don Marciano. Ahora, os cuenta Pedro sobre este lugar con cierto encanto. Bueno, pues nos encontramos aquí en el sur de la provincia de Valladolid, en el municipio de Villaverde de Medina, cuna del rey Alfonso V, el magnánimo de la dinastía de los Trastámaras. Aquí, orilla de Medina del Campo, Nava del Rey. Es un enclave muy tranquilo. Y esto es el jaraíz de Don Marciano. Un hotel rural de cuatro estrellas, diseñado para que sea un remanso de paz, de tranquilidad y donde el viajero pueda descansar en nuestras habitaciones suites, que son habitaciones, digamos, poco convencionales, mucho más amplias, donde el viajero o una familia se pueda encontrar perfectamente a gusto descansando, con esa paz a la que sea referencia. Y, bueno, pues dentro de un entorno natural, rodeados de viñedos, donde, bueno, pues te puedes relajar de una manera importante, del quehacer diario, del trabajo, del estrés, disfrutar de nuestra terraza, de nuestro spa, de nuestra piscina climatizada spa, probar los productos gastronómicos de la tierra de gran calidad. En definitiva, pues descansar, que es de lo que se trata en una instalación de estas características. ¡Gracias!